...de celebraciones por la Navidad desde el último sábado, desde ayer en realidad, hasta el 5 de enero, la Villa de Navidad recibirá a miles de niños y adultos que quieran conocer y disfrutar, por ejemplo, de la Casa de Papá Noel. Sí, 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 que es en realidad mágica para los pequeños. La entrada general es de 12 soles, véala. Ya se vive la Navidad al sur de Lima. Cientos se quedan encantados con las atracciones de este año, como el mundo mágico de nieve, la zona de patinaje, la Casa de Papá Noel y el árbol más grande de esta parte de la capital. Y de esta manera se enciende el árbol en el Mall del Sur, en la Día Navideña. Este es el árbol más grande de Lima Sur, tiene 30 metros de altura y tiene más de 500.000 focos, en la cual ahora dentro de un rato va a haber una canción y las luces cambian al tono de la canción, van cambiando de colores y tienen todo un ritmo. Ya que hemos encontrado la Casa de Papá Noel, vamos a ver si se encuentra. Dentro encontrará duendes muy animados, podrá rescatar a uno de los renos de San Nicolás en una experiencia de realidad virtual y tomarse una foto con el dueño de casa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Soy Priscov, usted ya me conoce, así que mucha felicidad para cada uno de ustedes y toda su familia. Le mando un fuerte abrazo y un besote. ¡Feliz Navidad para todos! ¿Qué es lo que viste? Este, bastantes cosas, Papá Noel al lado de mis duendes. ¿Estaban rescatando a alguien? A Rodolfo el Reno. ¿Y los rescataron? Sí. ¡Papá Noel, Papá Noel! ¿Cómo están, papá? ¡Qué tal, campeón! Un año nuevamente, vinieron a visitar. ¡Qué gusto verte! Yo quiero invitarlos a todos acá en Plaza Norte, en Molde del Sur. Tenemos pistas de patinaje de hielo. Tenemos la zona de nieve para que jueguen, para que se tiren las piedritas, las bolitas de nieve. ¿Cuál es el regalo que le tiene a todos los peruanos? Bueno, el regalo para todos los peruanos, en realidad, es el amor que hay que darle a los niños, y la paz y la tranquilidad, y que todo sea bonanza de felicidad para todos. La atracción principal es la zona de nieve. Aquí los niños viven la experiencia de sentir el frío como si estuviese nevando, y los adultos vuelven a divertirse como si los años no hubiesen pasado. ¡Señora, la han paseado en trineo, señora! Sí, a su vejez que me han hecho pasearme. ¡Como niña, señora! ¡Ah, me ha vuelto niña en un instante, es bonito! ¡Qué bonito! El ambiente es bien bonito. Bueno, mi hija está que se divierte un montón, primera vez que lo ve, y bueno, es bonito, es una ilusión, creo, de nosotros, que somos ya adultos, ya de siempre querer ver la nieve, ¿no? Y ahora nos da mucho gusto. ¿Cómo se llama usted más que su hija, señora? Sí, yo, porque desde niño uno siempre ha visto la nieve, lo vea por televisión y todo, por películas, y ahora tenerlo, bueno, es una aventura bien linda. Volvemos a ser los niños de antes, recordar es volver a vivir. Porque esta es la atracción que más visitan ellos, porque, claro, como digo, la sensación de nunca haber agarrado el hielo, la nieve, entonces ellos quieren pasar y divertirse aquí con la familia, ¿no? Shows, comida y magia, todos los sueños se hacen realidad en la Villa Navideña. Gracias, vamos a ingresar al Túnel Sin Equilibrio, una de las atracciones aquí en la Villa Navideña. Cha, école, école, esto sí que, mucho cuidado, Carlitos, mucho cuidado. La Villa Navideña del Molde del Sur, en San Juan de Miraflores, abre sus puertas de lunes a viernes desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, y los sábados y domingos desde el mediodía. La entrada general es de 12 soles, y los niños mayores de 3 años también pagan. No se pierda la oportunidad de vivir esta magia. ¡Feliz Navidad! Ya se vive este ambiente festivo, además que los chicos ya salen de vacaciones pronto, así que pueden tomarse el tiempo con los papás para ir a jugar un poco, ¿no?